Atrae dinero a tu vida Parece mentira, no os lo vais a creer, pero en lo que piensas se convierte en material, en cosas materiales, chicas Es la ley de la atracción, ¿vale? Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues os voy a explicar un poco cómo atraer el dinero a vuestra vida Como he dicho hace un momento, parece mentira, pero es verdad, en lo que uno piensa se materializa En lo que uno ha pensado durante muchísimos años, es en lo que te has convertido en tu vida Y os voy a decir unas cosas, bueno, una serie de métodos, digamos, para atraer el dinero a tu vida ¿Vale? Parece mentira, pero es verdad, mucha gente lo ha hecho Es un secreto milenario que ya muchísimas religiones, bueno, religiones y no religiones y filosofías Lo predecían, pero hace muchísimos años Pero es un secreto que solo lo sabían unos cuantos Bueno, voy a empezar a leeros cómo podéis atraer el dinero a vuestra vida, chicas Os voy a empezar a leer Como os he dicho hace un momento, los pensamientos se convierten en cosas, ¿vale? En todo lo que piensas, se va a manifestar y se va a materializar Entonces, es muy importante que uno no esté todo el día pensando en la escasez En que no tengo dinero, en que me falta esto O sea, que esté en un tono de pensamiento negativo, ¿vale? Porque si no, eso se va a convertir el doble O sea, te va a llegar más de lo mismo Por eso digo que lo que piensas, te conviertes O sea, te convierte tu vida O sea, tú creas tu vida con tu pensamiento Ya sé que es difícil de realizar, pero por lo menos probarlo Eso es el principio del mentalismo, ¿vale? Lo que es afuera es adentro y lo que es adentro es afuera Lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba Eso es la física cuántica Chicas Y voy a pasar a deciros lo que vamos a hacer, lo que tenéis que hacer A ver, la fe en lo que crees es lo más importante Si tú no tienes fe en algo, eso no se va a dar Eso no va a suceder, ¿vale? Entonces la creencia, la fe En lo que no se ve Eso es fundamental Si quieres conseguir algo en la vida O sea, que lo materialices Primero en tu mente que tú lo veas Que tú lo sientas Y luego eso se va A manifestar en tu vida ¿Vale? Hay que tener certeza absoluta De que eso te va a llegar En el caso que estamos hablando hoy Que es el dinero Porque eso lo puedes manifestar en salud En muchísimas cosas Pero en el caso que estamos hablando hoy Estamos hablando de atraer dinero a tu vida ¿Vale? Entonces tienes que dejar a un lado la escasez O sea, que tú pienses que tienes escasez Que no tienes esto, que no tienes lo otro Y tienes que tener certeza De que eso te va a llegar De que eso ya lo tienes De que el universo ya te lo ha enviado El cosmos te lo ha enviado ¿Vale? Que eso ya es tuyo Tienes que pensar que ya es tuyo Y va a tardar más O va a tardar menos Pero eso se va a materializar Si lo crees Lo creas ¿Vale? Si lo crees Lo creas Así de simple A ver Ya sé que es muy difícil Para algunos de vosotros Algunos de vosotros ya conocéis este tema A mí desde siempre me ha encantado ¿Vale? Algunos de vosotros ya lo conocéis Otros no Y os va a parecer muy raro ¿Vale? Pero bueno Se está estudiando incluso la física cuántica Que es así ¿Eh? Atraes Atraes hacia ti Lo que tú crees ¿Vale? Lo que tú crees Lo atraes hacia ti Si tú estás pensando todo el rato Que tienes escasez Que mal te va todo Que no tengo dinero Que no tengo trabajo Tal y cual En esa actitud En ese En ese Tono digamos mental ¿Vale? Te va a llegar más de lo mismo Más negativo En cambio Si tú pones un tono mental positivo De que Ya sé que es difícil Pero Hay que intentarlo ¿Eh? Que te va a llegar lo bueno Que te va a llegar el dinero Que Entonces lo vas a atraer Bueno Es crear en tu mente Y luego Que se creará En En el espacio Material ¿Vale? Platón decía Sois dioses Pero lo habéis olvidado Sois dioses Pero lo habéis olvidado ¿Eso qué quiere decir? Que una persona Cada uno de nosotros Somos dioses ¿Vale? Y todo Cada uno de nosotros Podemos crear La realidad Que nosotros queramos ¿Eh? Somos el resultado De todo lo que hemos pensado Durante nuestra vida De todo lo que hemos hecho ¿Eh? Si tú has hecho cosas bien Y has pensado bien Seguro que vas a estar Bien Muy bien Si has hecho cosas mal Y has pensado mal No vas a estar tan bien ¿Eh? Donde va tu atención Va tu energía Entonces En eso te conviertes ¿Eh? Hay que Tener buena energía Y fijar la atención En lo que uno desea Y eso lo vas a atraer Y lo vas a conseguir Pero no vale hacerlo un día Y nada más No Hay que hacerlo Constantemente Hay que tener Esa vibración mental Puesta ahí Y no bajar ¿Vale? A la que bajes Te tienes que volver A subir ¿Eh? A ver Tienes que tener muy claro Lo que quieres ¿Vale? La claridad Y la idea De lo que quieras Es fundamental Y básica Escribe exactamente Cuánto dinero quieres O qué trabajo quieres O lo que sea Que tú quieras conseguir Lo tienes que escribir En un papel Y poner En cuánto tiempo Lo quieres conseguir A ver Eso no es una ciencia exacta Y no va a ser exacto El tiempo Y ni va a ser exacto Nada ¿Eh? Pero vas a ver Cómo lo vas a atraer Hacia ti Y No te lo vas A poder creer La Te va a llegar Si tú tienes Pensamiento De abundancia Perdón Te va a llegar La abundancia ¿Eh? Lo tienes que tener Muy claro Por eso Muy claro A las que os interesan Estos temas Las redes están llenas De estos temas ¿Eh? Y es que la ciencia O sea La ciencia No es un cuento ¿Vale? La ciencia La física cuántica Ya lo está demostrando Las explicaciones Son A ver Difíciles En estos momentos Y además Ahora no es el tema Pero Se está demostrando Todo esto Tienes que sentirlo Como si ya lo hubieras conseguido Como que ya es tuyo Y Tienes que Durante el día Ir repitiendo Como un mantra Ir repitiendo Y repitiendo Y repitiendo Yo tengo Tanto dinero Yo Tengo este trabajo Yo no sé qué Irlo repitiendo Repitiendo Como un mantra Porque la repetición Fija El pensamiento Y la imagen En tu mente Y eso es lo que va a hacer Que todo te venga Lo que tú quieres Hacia ti ¿Eh? Tenlo muy claro No dudes No dudes Lo tienes que sentir Como si ya lo tuvieras ¿Eh? Tienes que pensar una cosa Que nosotros somos Los creadores De nuestra propia realidad ¿Vale? Somos los creadores De nuestra propia realidad O sea O sea Cuando uno está mal Parece que Insistentemente Le vienen más pensamientos malos La mente es Es como un caballo desbocado Que hay que Irla Dominando ¿Eh? Hay que irla dominando Porque si no La mente te lleva Donde ella quiere Entonces Lo que hay que hacer Es eso Dominar la mente Dominar la mente Y perseguir Lo que tú quieres Si tú estás mal Intenta ponerte bien ¿Vale? Intenta ponerte bien Y pensar insistentemente En que vas a traer Eso que quieres Lo vas a traer A ver Eso no quiere decir Que tú no hagas nada Te quedes sentado en el sofá Esperando a que te llegue ¿Vale? No Todo lo que tengas que hacer Todo lo que tengas que hacer Pero en clave positiva Con el signo más En tu mente De que lo vas a conseguir De que ya lo tienes De que ya te ha venido Y ya lo tienes Y vas a ver Cómo eso te va a llegar ¿Eh? Hazlo Hazlo A unos les tarda más A unos les tarda menos Pero eso te va a llegar ¿Vale? Entonces bueno Chicas y chicos Os mando Un beso muy fuerte Poner El signo positivo En vuestra mente Hacer el mantra De que yo Ya tengo esto Este trabajo Este dinero Ya me ha llegado Tal y cual Y vais a ver Cómo lo vais a conseguir Chicas y chicos Os mando Un beso muy fuerte Espero que este vídeo Os haya gustado Darle al like Si os ha gustado Hacerme comentarios Si os ha servido Alguna vez esto Y me lo ponéis En los comentarios Chicas Llevo la mascarilla Para los que no lo sepáis Porque me estoy arreglando La boca Bueno Un beso muy fuerte Os quiero mucho Y hasta el próximo vídeo Chicas Decidme si este tema Eso sí que me interesa muchísimo Si estos temas Os interesan Ponérmelo en los comentarios Porque a mí me encantan Y si os gustan a vosotras Lo voy a seguir haciendo ¿Vale? En todos los sentidos Un beso muy fuerte Chao 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 Chao